Hola, soy Laura Sánchez y en este video les voy a mostrar mis favoritos del mes Bueno, las personas que me siguen en Instagram, ustedes saben que el día de San Valentín, Johnny me regaló una ropa íntima muy bella y en el video que hice de preguntas y respuestas tenía puesto este brasier que causó polémica en las redes sociales, mentira pero tenía puesto este brasier y me preguntaron mucho que dónde lo había comprado entonces este brasier viene con este otro brasier, bueno no viene Johnny me regaló este también que es rojo, que es muy lindo y sensual y este negro que uno se le ve todo, pero es bonito como para ponerse cuando uno no quiere usar brasier de copa y como solo un topsito y es súper sensual y cada uno viene con su cuco respectivo, con su calzón el rojo es este y el de brasier negro me lo puse el otro día entonces no me voy a meter de cabeza la ropa sucia a buscar los cucos para mostrárselos y la página donde lo compró Johnny, donde lo pidió se llama bueno, la marca es Adore Me a mí me encanta comprar ropa interior en Victoria's Secret y la verdad, cuando uno compra como 5 calzones o algo así, cuesta solo como 25 dólares eso es un buen precio por los calzones pero cuando uno quiere comprar brasieres o cosas como más elegantes como más sensuales, no sé es súper caro, o sea, cada brasier cuesta como... solamente el brasier cuesta como 40, 45 dólares en cuenta y estos en la página me metí a mirar y cada set, o sea, cuco con brasier cuesta como 35, 40 dólares entonces es mucho más barato y la calidad es súper buena ya los he usado todos y... son muy buenos y últimamente me gustan mucho estas velas que son como para... bueno, uno las prende y huelen rico y toda la casa huele súper rico y no tienen como el celor fuerte como del incienso o de algo así, aunque a mí me encanta el incienso estas velas son súper chéveres porque no huelen como demasiado fuerte y son lo mejor encontré esta otra que compré hace rato para reemplazar esta bueno, hace rato no, hace poco para reemplazar esa y esta es de una marca que se llama Japónica Collection o Japónica, no sé y es súper linda huele rico, la prendí una vez y no se puso como negra alrededor como esta pero bueno, yo creo que es porque ya se está muriendo pero me encanta y aparte el envase es súper lindo es como rosadito y me encanta ponerlo en la casa para que huela rico mi segundo producto favorito o mi favorito del mes este no es un producto bueno, sí, es un producto es mi nuevo libro de Hello Kitty y la verdad yo nunca he sido como una súper fan de Hello Kitty nunca he tenido como muchas cosas de Hello Kitty pero estuve en una conferencia de la creadora de Hello Kitty que se llama nombres japoneses son muy raros se llama Yuko Yamaguchi Tamaguchi, mentira Yamaguchi y es ella es súper linda y ella estuvo dando una conferencia contando, bueno, de toda la historia detrás de la creación de Hello Kitty y está muy loca es como que era su alter ego después era su compañero de negocios bueno, era muy interesante porque es como darse cuenta que como hay artistas que tienen cosas muy raras en la cabeza y que tienen que llegar a eso para poder desarrollar una idea como tan grande y tan... como que funcione tan bien como lo es Hello Kitty y para que te pudieran firmar algo la señora como un autógrafo tenías que comprar esto que costaba como 30 dólares creo y me lo regaló Debbie que ella fue la que me invitó a la conferencia y la pasamos muy bien fue muy divertido ella firmó los libros se dedicó a filmar libros y a hacer dibujos en cada uno es este de arriba que ven acá y es muy chévere y como les digo no soy súper fan de Hello Kitty pero me pareció muy interesante la conferencia y este libro además aparte que es súper lindo se va a ver hermoso en mi sala aparte de mostrar como productos de Hello Kitty muestra como toda la evolución del diseño durante los años desde que comenzaron hasta este año muestra que artistas han participado en colaboraciones con Hello Kitty tiene como todo el arte que... no sé, es muy lindo es como un video... un video es como un libro mucho más como de arte lo siguiente que les quiero mostrar es este cosito que se llama Full Lips y tengo dos estos son como unas tapitas la verdad no son como nada del otro mundo y lo que hacen es que cuando uno se lo pone en la boca y succiona y se lo quita los labios se le ponen a unos súper gorditos la verdad yo no uso esto todos los días lo uso como cuando quiero hacer tutoriales de solamente los labios para Instagram y quiero que tenga un acercamiento y quiero que los labios se me vean más gorditos entonces esto es súper chévere porque no queda permanente los labios así gordos ni son inyecciones ni es nada como invasivo en el cuerpo yo antes de comprar esto investigué si tenía como algún efecto en los labios si era malo si hacía daño con un uso regular y según la página que los vende no hace daño no pasa nada y el efecto dura alrededor de 3 a 4 horas y sinceramente yo pienso que si uno lo hace mucho tiempo así como fumar cuando uno fuma se supone que como este movimiento como succionar con la boca hace que a uno le salgan arrugas a los lados de la boca más rápido y con esto uno uno arruga mucho más la boca cuando tiene que succionar entonces la verdad yo creo creo que con el uso excesivo puede sacar arrugas más rápido alrededor de la boca pero la página dice que no hace nada pero bueno no sé eso es como lo que yo pienso según mi lógica yo misma mi ser aquí está mi boca se supone que uno tiene que tener un poquito de hidratante en los labios y se supone que uno tiene que ponerlo así o sea como no se conste como así esto no puede no pueden estar todos los labios adentro porque cuando uno succiona y esto está por fuera uno puede llegar a crear algún tipo de morado o de rojez como en la parte de afuera lo tengo y ahora succiono y así queda cuando me lo quito entonces obviamente se ven más grandes los labios cuando yo lo pedí Johnny me dijo como como ah que boba porque no lo haces con una tapita o sea esto es lo mismo que una tapa pero no yo no recomiendo que lo hagan con una tapa porque las tapas tienen este board de recto o sea es como así y ya esto si se dan cuenta es curvo entonces eso hace que no vaya a quedar como una línea alrededor de los labios y que no vaya a salir morado entonces no le recomiendo que lo hagan con una tapa o con un vasito de shot o algo así a no ser que esto sea curvo como lo es este seguimos con los productos de belleza es estas sombras y estas son de la marca Melt Cosmetics entonces esto en realidad son dos dos paletas diferentes una se llama Love Seek y Dark Matter y una de las fundadoras es la Makeup Artist de Rihanna los colores son increíbles ustedes de pronto han visto que la he usado últimamente en mis tutoriales y las sombras son grandísimas como se dan cuenta entonces me parece una inversión bastante razonable les dejo también obviamente en la descripción el link en la caja de descripción y yo pedí las dos paletas porque me encantan los colores mi siguiente producto de belleza recomendado es mi paleta de contornos de Anastasia y me encanta porque bueno vienen diferentes colores viene una paleta para pieles claras pieles oscuras y pieles medias y mucha gente me dice que esa marca no la consiguen por ejemplo en Colombia no se consigue esta marca pero acuérdense que siempre el internet es muy útil y uno puede entrar a la página de Anastasia Beverly Hills y ellos hacen envíos a todo el mundo entonces si ustedes quieren comprar algún producto que no está en Colombia pueden entrar a la página y pueden revisar si tienen envíos a Colombia para que les llegue a sus casas esas páginas si son de marcas muy conocidas obviamente son muy seguras y tengo otra paleta de contornos favorita esa es de RCMA y RCMA stands for quiere decir The Research Council of Makeup Artistry esta marca es una marca que la primera vez que yo la usé fue cuando estaba estudiando maquillaje y los productos la verdad los empaques son muy sencillos no se ven como tan llamativos son muy muy simples pero esta es una de las marcas más profesionales que yo he utilizado por ejemplo esos polvos también son de RCMA y son polvos se parece como como los polvos que no se ponen los pies como se dan cuenta el empaque no es lo mejor no es lo más lindo y yo soy súper yo a veces compro cosas solo para el empaque pero la calidad de esos productos es buenísima entonces por eso los tengo y los amo y por último estos cositos que los puse en mi video anterior les dije que iba a nombrar en este video son esas cositas que tengo en el pelo que son como unas estrellitas y se pegan con la plancha del pelo como con calor la otra semana voy a hacer un tutorial en colaboración con Rossy McMichael que ya había hecho un video con ella si la recuerdan y vamos a hacer un tutorial de maquillaje para festivales de música porque estamos en la época de los festivales de música y les voy a mostrar como ponerse estos cositos y también abajo les voy a dejar la página donde los pueden pedir donde los pueden comprar yo eso los compré en Kitson que es una tienda que está acá en Los Ángeles y no sé dónde más pero sé que los pueden pedir también online entonces les voy a dejar la página son súper lindos son muy fáciles de poner y ustedes se pueden poner en todo el pelo si quieren o en una trenza como esta acá y bueno este fue todo el tutorial el tutorial y bueno este fue todo el video de mis favoritos del mes espero que les haya gustado muchísimo les mando un beso muy grande y nos vemos en un próximo tutorial no olviden suscribirse a mi canal y dejar en los comentarios déjenme saber cuál fue el producto favorito que les gustó de mis favoritos de este mes les mando un beso chao